Acompáñame para ir aquí cerquita para conocer el Petra Imperiales, un edificio que va a marcar un antes y un después de los desarrollos mobiliarios aquí en Paraguay, así que acompañame. ¡Suscríbete al canal! 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 para una reunión virtual y nos conocemos mejor y vemos cómo podemos ayudarte. Yo soy Alan Ferreira, Prestige Realty Group, aquí desde Asunción, Paraguay. Haz tan solamente unas cuadras del nuevo Petra Imperiale, que te recomiendo que aproveches esta oportunidad. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!